¡Volva! ¡Joder! ¡Vece vuelta al mar! Enfríble de las palabras de amor Enfríble de las hormigas de amor No me das las que vas a irse necesidad Quise tener en el reloj de ala Oye, me siento muy despaliente ¿Cuánto estoy junto a mi sigo? Pero igual si no es otra mis tatuá O me importa la manera donde un año Me han estado viviendo la luna Y en las botanas no le ha salido mal Y es que hoy su sombra para la depoción Y en los viajes del villano Los voces bienvenidos a Alba ¿Cuánto estoy junto a mi sigo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!